El presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Gracia, Luis Sanz, ha equiparado lo sucedido en Barcelona este sábado con la noche de los cristales rotos de la Alemania nazi. El hecho de que los autores de esos actos vandálicos contra decenas de establecimientos y que quienes los justifican se declaren antifascistas, pues es la mejor constatación una vez más de que los extremos se tocan. Claro, con la particularidad de que hay que reconocer que a día de hoy la extrema derecha está siendo el menos agresivo de los tres populismos que infectan a nuestra democracia. Es significativo que el gobierno de Madrid, fruto de la coalición PP Ciudadanos, con apoyo externo de Vox, haya respaldado sin ninguna fisura a la policía y haya mantenido a raya a los grupos violentos movilizados en respaldo de Pablo Hase. En cambio, en Barcelona, el cóctel de una generalitat controlada por Esquerra y Junts, además rehén de las CUP, con un ayuntamiento en manos de Podemos, está resultando un cóctel tan explosivo como las propias intenciones de los revienta comercios. Ni siquiera el emblemático palau de la música ha sido respetado por estas hordas de salvajes. El presidente de Fomén del Traball, la patronal catalana Sánchez Libre, ha denunciado que los Mossos actúan con una mano atada a la espalda. Y cuando los líderes de los Mossos, los líderes sindicales, han protestado ante el conseller de Interior Miquel Samper, acólito de Puigdemont, solo han recibido una invitación a la autocrítica y un anuncio de que se revisará el modelo policial, en patente alusión, a la manifestante que perdió un ojo. Tiene toda la razón Salvador Illa cuando alega que quien no defienda a los Mossos debe quedar inhabilitado para gobernar en Cataluña. Pero ese mismo baremo es de aplicación urgente a quien no defiende a la policía en su conjunto, es decir, a los dirigentes de Podemos, socios del gobierno de Sánchez, al que el propio Illa pertenecía hasta hace tres semanas. La encuesta que el español publicará este lunes es inequívoca. Hay un clamor inmenso que alcanza incluso a la mitad de los propios votantes de Podemos para que Iglesias condene de manera inequívoca la violencia pro-Hasel. Sánchez debe emplazarle a hacerlo y, si no, actuar en consecuencia.